Bienvenidos a Miradas. Vamos progresando poco a poco por el Salmo 104. Este es un Salmo que canta las alabanzas a Dios como creador, señor y sostenedor de todo lo que ha creado. Hemos decidido hacer una lectura más breve que de costumbre para dedicar más tiempo a los versículos que ocupan nuestra mirada de hoy porque de esa forma profundizamos más en su contenido el cual, por otra parte, es como si estuviésemos utilizando una cámara con zoom y acercásemos una parte del texto para poder observarlo con más detalle. Así que primero leeremos los tres versículos que hoy meditaremos y después iremos viéndolos frase por frase. Los versículos 13 al 15 del Salmo 104 dicen así Él riega los montes desde sus aposentos del fruto de sus obras se sacia la tierra Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre sacando el pan de la tierra y el vino que alegrará el corazón del hombre el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre En el programa anterior se desplegó ante nosotros un paisaje que recibía el agua enviada por Dios a los arroyos para que saciasen su sed los animales y vivieran los pájaros en sus orillas Hoy continuamos con este pasaje añadiendo un aspecto más los frutos que produce el campo cuando se riega y los que se alimentan de él Vamos a examinar estos versículos poco a poco Comienza el versículo 13 de este Salmo 104 volviendo a llevar nuestra atención al Creador y sostén de su creación que es quien envía la lluvia desde arriba porque la lluvia cae desde las nubes pero es enviada desde el cielo Este versículo lo dice así Él riega los montes desde sus aposentos del fruto de sus obras se sacia la tierra Seguidamente el Salmo acompaña el proceso de la lluvia que sacia la tierra y sus resultados Vamos a examinar tres etapas que menciona el versículo 14 como resultado de la lluvia que Dios envía Primero se fija el salmista en el alimento de los animales y atribuye a Dios su producción diciendo Él hace producir el heno para las bestias Añade seguidamente que Dios no solo tiene en cuenta a los animales sino que también hace producir a la tierra que Él riega desde el cielo alimento para el hombre pues dice y la hierba para el servicio del hombre sacando el pan de la tierra Si lo pensamos un poco llegaremos a la conclusión que si no lloviese el hambre sería terrible Nos acordamos de dar gracias a Dios por la lluvia Reconocemos que todo lo que comemos procede de Él porque todas las técnicas empleadas para producir alimentos utilizan lo que Dios da El versículo 15 de este Salmo 104 menciona con detalle tres cosas más que forman parte de la riqueza que Dios da a esta tierra cuidando los campos Veamos La primera es el vino que tiene mala prensa para algunos que confunden el uso con el abuso pues añade el Salmo y el vino que alegra el corazón del hombre y añade otros dos productos muy apreciados Diciendo el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre Demos gracias a Dios Hasta una próxima mirada Dios te bendiga Adiós ! Aproécis